¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo, como siempre, que sus sueños y anhelos se hagan realidad. Vamos a aprovechar la energía de Marte, de Venus, de Júpiter, de todos los planetas, para el amor, para el romance, con la luna llena, bueno, de maravilla. ¿Qué vamos a hacer? Pues hablar, abrazar, besar, mandar cartas, decir lo que llevamos en el alma y en el corazón. No esperemos más. La vida se va a abrir y cerrar de ojos como para qué nos esperamos. El día de hoy es un día perfecto para decirle a quien sea lo que signifique nuestra vida. Hazlo, te vas a dar una sorpresa espectacular. ¿Por qué? Porque te van a devolver exactamente lo mismo que estás diciendo. El universo está con todos nosotros en todos los sentidos, pero especialmente en el amor, en el romance y en la pasión. Y el horóscopo mensual para ti, mi querido Sagitario, vienen cambios muy buenos en tu economía. Después de dos, tres presiones que has estado viviendo, todo va a funcionar de manera adecuada. Hay mucha armonía y equilibrio en tus finanzas. Y sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, levanta el ánimo, pon una sonrisa en los labios, que nada ni nadie te mueva de tu centro. Tú eres alegría, felicidad, eres el bebé del Zodiaco. Síguelo siendo. Y los comentarios de los demás, no los escuches. Para los Tauro, vienen viajes a tu vida o planificación, cambios de vehículo, cambios de trabajo y cambios en tus ingresos. Para los Géminis, se les presenta la oportunidad de arreglar situaciones de papeleo, de comunicación, contratos, acuerdos, o la oportunidad de hacer un cambio en casa o tal vez una remodelación. Para los Cáncer, todo está totalmente a tu favor, pero no te inquietes porque los demás no traigan tu ritmo, tu forma, tu manera, tu sensibilidad. Cada quien somos diferentes, mi querido Cáncer. Tú fluye con el universo y ábrete el día de hoy a las propuestas laborales que están llegando. Para los Leo, pon los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo, confía en tus capacidades y dale. No platiques tus planes, no hables de más. Háblalo justo, correcto y conveniente, guarda tu corazoncito en un cajón. Para los Virgo, la buena fortuna, la abundancia y la prosperidad te están acompañando. Es el momento de avanzar, de no dudar, de confiar, de creer, de darte la fuerza interna que tú tienes para decirte, yo puedo, yo soy, yo la hago. Dale, mi querido Virgo, para los Libra. Bien, Libra, Júpiter te está dando abundancia, prosperidad. Por fin sales de presiones económicas o laborales o personales, lo que sea. El caso es que sales de presiones y todo lo nuevo que llega va a ser mucha alegría, mucha paz y mucha armonía. Bravo para los escorpiones, muy bien. Traen un tránsito largo que vale muchísimo la pena para vivirlo, sentirlo, gozarlo y vibrarlo en todos los sentidos. Es en bienestar para ti y para tus seres amados. Es un tránsito de varios meses, muy bien. ¿Por qué? Porque lo merecen, mis queridos escorpiones. Para nosotros los agitarios. Inhalamos y exhalamos. ¿Cuántas veces sea necesario en el transcurso del día? El día de hoy, mojarritas enjabonadas. Créanme que tenemos todas las de ganar. Pero si nos gana el carácter, el impulso o el temperamento, podemos tirar las cosas por la borda. Así que, mojarritas enjabonadas. Capricornio, vas a estar en una junta, evento, reunión, negociación, acuerdo que vale muchísimo la pena para cuestiones profesionales a muy corto plazo. Los acuario, medita, analiza y observa qué es lo que tú quieres, hacia dónde vas y cuál es tu objetivo de vida. Y lo que digan los demás que lo sigan diciendo. Tú sabes quién eres y qué quieres por ahí. Dale, mi querido acuario. Y para los Pisces, tienes la oportunidad de arreglar situaciones sentimentales, familiares y también cambios dentro de tu vida financiera. Muy buenos cambios en lo económico. Y también la posibilidad de hacer una compra de casa, la remodelación de ella o hacer cambios en tu forma de ver la vida. Quédate con nosotros en hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Gracias.